¡Suscríbete al canal! Alteza, confío en que me recordéis, pues fui uno de los primeros en mostraros lealtad en Segovia, cuando fuisteis proclamada. ¿Quién es? El duque de Medina Sidonia. Sed bienvenida a la tierra más hermosa de vuestro reino, que hoy luce como una corona en la que se engarza al fin la piedra más preciosa. ¿Vos? Adivinando vuestra fatiga y la de vuestro séquito, me permito ofreceros un modesto alivio. Os lo agradezco. Estábamos a punto de desfallecer. Mirando por vos, pedía al sol que cesara en su rigor, pero me temo que le tiene demasiado apego a mi tierra, de la que apenas se aleja. Busquemos la sombra. Gracias. Os alojaréis en mi residencia sevillana, que estos días será vuestra. Esta tarde he dispuesto a una corrida de toros para vuestra distracción. Poco me gustan esos espectáculos salvajes, pero celebro tanta generosidad, pues significa que me entregaréis las fortalezas sin pregar por ellas. Nada me complacería más que satisfacer vuestra petición, pero me temo que no será posible. Quedaría desprotegido ante el marquete Cádiz. Espero que sepáis disimular vuestro rencor hacia Isabel. Poco la maldigo para como no se ha tratado a los Pacheco. Humilló a mi padre y ha arruinado a mi hermano. Y casó con aquel al que vos aspirasteis. Por eso debéis respetarla. Ya os ha ganado en tres ocasiones. Mucho protegéis a esa miserable. Solo evito agrandar mi desventaja con Medina Sidonia. Tengo mi pasado en contra. Os perdonó haber apoyado a Juana. ¿O es que acaso no os fiáis de su palabra? El perdón no me libra de que reclame mis propiedades. Ilustrísima, la reina ha entrado a la ciudad por el arco de la Macarena. ¿Ya? ¿Pero cómo es posible? Iba acompañada del duque de Medina Sidonia. Maldita sea. ¿Reverencia? Como arzobispo de Sevilla y viejo amigo os doy la bienvenida a esta ciudad que tanto necesita la presencia de su reina. ¿Alteza? Almohadas de terciopelo, tapices de flandes, joyas italianas que acunarán vuestra belleza y perfumes de las indias que dejarían en nada el más potente filtro de amor. Un presente más bien propio de Mancebas. Mi último obsequio. Apenas llega a los 20 años, como he nacido en Lisboa, entiende el portugués, cumplirá a la perfección todas vuestras órdenes. ¡Probadlo! Decidle que os sirve en algo. Si os asustan, si usted también tengo esclavos de piel clara. ¡Señora! Señora, ¿qué supongo? ¡Alteza, por favor! Señora.